Y quiere ver qué es lo que ocurría, cuáles son los operativos que se desarrollaba en horas de la mañana precisamente en Tarija. Veamos. De esa manera llegó hasta la ciudad de Tarija el supertánker para colaborar con la mitigación del incendio en la cordillera de Sama. Esto en coordinación entre el gobierno nacional, la policía, fuerzas armadas, bomberos y los gobiernos municipales de Cercado y San Lorenzo. Ha sido una medida dispuesta por el gobierno nacional, por el presidente Morales, con el fin de mitigar el incendio. Porque de aquí lo que se trata es el bienestar del pueblo tarijeño, de la ciudadanía tarijeña, que la gente esté tranquila y que no exista ninguna amenaza, ninguna situación que pueda generar preocupación. El avión no puede aterrizar aquí en el aeropuerto Oriental Plaza. Es un avión muy grande para las operaciones en este aeropuerto y los sistemas de recarga también son complicados. El avión vuela de la ciudad de Santa Cruz a la ciudad de Tarija en 40 minutos. Tarda aproximadamente 20 minutos o 25 minutos en recargar agua y combustible. Y ha de ser esta situación de estos viajes en el día de hoy. Esperemos que se pueda con un resultado objetivo. Sí, ya hicimos dos descargos en lo que pudimos trabajar y ahorita va a regresar el avión. El guía ya acaba de salir. Vamos a ver si podemos empezar a trabajar el incendio más grande que está a la izquierda, viéndolo del aeropuerto. A ver si podemos hacerlo con seguridad. El avión es tan grande que necesitamos mucho, mucho espacio para trabajar. Mientras tanto, la policía ya detuvo al supuesto autor que provocó este incendio de magnitud que ya afectó a aproximadamente 30 hectáreas en la zona, hecho que está siendo investigado por la Fiscalía Departamental. Ocasionado por una persona irresponsable, quien se puso a quemar algunos arbustos secos que tenía y no pudo controlar el incendio que se propagó después. Entonces, inmediatamente el comando de la policía ni bien tomó conocimiento, fueron al lugar y aprendieron a esta persona irresponsable. Lastimosamente, luego cuando tenía que dar su declaración informativa policial, decidió hacer uso de su derecho constitucional a guardar silencio. Bueno, pero afortunadamente tenemos las declaraciones de los testigos, se les está tomando las declaraciones, se ha solicitado al IRIF que mande peritos para determinar el origen, el lugar y el motivo del fuego. Gracias.